... ...muy contento de que hoy por fin llegue el día en el que abrimos... ...nuestro mercado de abastos, como ha dicho la concejala algo que es casi obligatorio... ...que en ciudades como la nuestra, con más de 50.000 habitantes... ...pueda disponer de un centro comercial en el centro de Linares... ...como es su mercado de abastos, teníamos la responsabilidad de abrirlo... ...los comerciantes, los placeros que hoy se han incorporado... ...y los que se van ahí incorporando en cuanto preparen sus puestos... ...porque el mercado está adjudicado en su totalidad, pues ya lo necesitaban... ...sobre todo para ejercer una actividad que a ellos les es imprescindible... ...que es la de aportar recursos a su casa. Esto sumado a lo que como conocéis ya mañana se presentará... ...que será el nuevo parque comercial, va a hacer poner a Linares otra vez... ...en la situación comercial que no debió de perder nunca. Nosotros cuando accedimos al gobierno teníamos varias ideas claras... ...y una era la atracción de inversores industriales... ...la atracción de inversores comerciales... ...y también esta reapertura del comercio local... ...y creo que estamos consiguiendo nuestro objetivo... ...agradecer como no a la concejala de Consuba... ...a María José Camacho el trabajo que ha hecho... ...creo que es imprescindible reconocer cuando una persona se vuelca en un proyecto... ...como ha hecho la concejala... ...a los asustaviejas que hay por ahí intentando decir que si faltan documentos... ...pues no atacan al equipo de gobierno... ...realmente atacan a los técnicos del Ayuntamiento de Linares... ...poner en duda a los técnicos del Ayuntamiento de Linares ya es grave... ...pero es más grave no apostar porque la gente como veis el mercado ahora mismo repleto en sus puestos... ...y los comerciantes puedan apostar por Linares, puedan apostar por este comercio... ...y puedan apostar por buscarse la vida laboralmente... ...claro, entendiendo que su vida es el comercio y es el placer... ...animar a todos los linarenses que accedan ya a su mercado de abasto... ...además del comercio está en un emplazamiento idóneo para que repercuta... ...en todo lo que es el centro comercial abierto... ...y darle la enhorabuena a los placeros que han apostado por su mercado de abasto. Bueno, buenos días a todos y a todas, bienvenido a la reapertura de nuestro mercado de abasto de Linares... ...una reapertura que viene con mucho trabajo detrás, con mucha lucha también... ...para conseguir que en este día podamos abrir esta apertura con parte de los placeros... ...que han hecho su solicitud para estar como adjudicatario de cada uno de estos puestos... ...y que aún, como vemos hoy, podemos disfrutar de mucha apertura de ellos... ...y estamos a la espera de que los que están en pleno trámite administrativo... ...puedan ejercer su actividad sin ningún problema. Cabe decir que la apertura del mercado de abasto es posible y es viable... ...porque así lo avalan los informes que nos hacen posible que esta reapertura sea legal... ...se ha hablado incluso en redes por diferentes grupos políticos... ...que existe irregularidad o ilegalidad a la hora de abrir este mercado de abasto... ...y no es necesario que se pregunten ya de antemano la concejal, la competente del mercado de abasto... ...emite su información ya que la secretaria general del Ayuntamiento de Linares da su visto bueno... ...ya que Bomberos da su visto bueno, ya que la licencia de actividad también nos permite... ...y en esta mañana podamos tener nuestro mercado de abasto abierto. ¿Por qué? Porque creemos necesario que esta apertura se tenía que haber hecho mucho antes... ...y creo que tenemos que venir este equipo de gobierno con nuestra lucha, nuestra constancia... ...y nuestro trabajo a diario para conseguir que nuestra ciudad disponga... ...y podamos disfrutar de este mercado de abasto que al final y al cabo propicia nuestra economía local... ...y propicia también la empleabilidad en muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Así que sin más, invitar a que participéis de este mercado de abasto, invitar a que impulsemos... ...el comercio dentro de nuestra ciudad y por supuesto dar la enhorabuena a todos los departamentos... ...que han hecho posible que hoy esto sea real y dar la enhorabuena a esos placeros... ...que con su lucha, su constancia y su trabajo vamos a conseguir que nuestra ciudad esté más viva... ...y su economía mucho más movida. Los puestos están adjudicados prácticamente todos, como se dejó un periodo abierto... ...dentro del pliego de condiciones de seis meses, evidentemente esto requiere... ...que cada uno ha tenido un periodo de solicitud y un periodo de trámite administrativo... ...que hace que no puedan estar muchos de ellos hoy abiertos... ...porque los trámites administrativos tienen que estar completamente cubiertos... ...con esa legalidad y esa seguridad que puedan hacer su actividad sin ningún problema. Pero en los próximos días podemos tener nuestro mercado completamente repleto... ...y lo que es importante es que como veis hoy en la inauguración, en esta reapertura de Mercado Abasto... ...ya contamos con muchos ciudadanos y ciudadanas que asisten a nuestro mercado... ...porque quieren participar del comercio de nuestra ciudad... ...y eso es lo importante, que los ciudadanos y ciudadanas de Linares demandaban no de ahora... ...de hace mucho tiempo que nuestro mercado tenga actividad porque era necesario... ...es obligatorio y tenemos el deber y la obligación como políticos... ...a darle movimiento a nuestro Mercado Abasto.